El partido es un partido muy disputado, sobre todo no se podía jugar el partido, pero sí El partido se dio a tres puntos que para mí no ha merecido, pero bueno, el fútbol es así, creo que el gol que nos quitaron fue legal, el árbitro o el línea creo que miró después del pase lo que es la línea, pero bueno, tenemos que seguir luchando, creo que el equipo está en buena disposición de salir de abajo y esperemos que la próxima semana nos sigamos los tres puntos. Durante la primera parte estuviste muy inquisitivo sobre los jugadores, ¿qué te ha parecido el juego de tus jugadores? Sí, creo que la primera parte no nos adaptamos al campo, como es lógico, porque es un campo que no se puede dar tres toques seguidos, creo que intentamos jugar la pelota y no era la ocasión, la segunda parte lo hicimos mejor porque empezamos a jugar de medio campo para arriba y así creamos las ocasiones, pero no las marcamos. Creo que es la situación de todo el año, que creamos ocasiones y no las marcamos, pero yo creo que lo único que tenemos que hacer es seguir luchando y pensando que podemos salir de esa posición. Suerte. Gracias.